No puede controlar la pelota, salir ahora de Brown de Adler. Quería la pelota, nada más, no lo vieron por ahora. Viene por aquí, Cortávez. Cortávez. Mira este luchito, Dario, hermoso, Cortávez. La idea de Brown de Adler. La meta para Brown de Rodríguez. Rápido la pierna con Cortávez. El fregación de Cortávez va. Este es Cortávez, enganchó. Primero, fuerte con Olivares. Alta, alta. Cortávez, aquí dice, recibe Díazel. Otra vez una muy buena jugada que terminó. Muy bueno, Marro. Olivares. Olivares, Cortávez, va Cortávez. Otra vez para Olivares. Viene Stedman por adentro, llega Garante también. Adar. Cortávez, pasa ronda en Salagosa. Rebota en Romero, después en Salagosa. Salgo, y por antes. Dico Domingo, tira al centro. Señores, Cortávez, sacan un uruguayo. No puede Benítez. Cortávez, Benítez, que busca el Romero. Va por adentro, va por adentro, va por Díazel. Tentado. Tengo, tengo, tengo. Cortávez para marcar. El menoso, cercano. Tengo la entrevista. Pío Largo. Domingo va por adentro, otra vez, ubicado a Centro. Gimbiotti, no la tiran por ahora al área. Va a comprar Leche, Cortávez. Aquí acaba el partido. El menino. Domingo Lezcano, pida de cabeza, Benítez, para que corra Cortávez. Al fondo de la cancha, de Daria, Campana, el centro. Pasado, Campana, descarga la derecha. Muy bien para Cortávez, centro. No, la termina, saca, Campana y al revés. Muy bien, medio parece Álvarez, la cruzó López de memoria para que venga Lezcano. El punto de la herida, Benítez, Benítez, con la tierra, para el mundo arriba, la peinó. Bien, está el manco, para gol. En el buen juego de Brown hoy. Pega. El pasaje para Cortávez. Atrás otra vez para el de Tranquilauken. Maravilla. Clamas. Ahora sí, va muy bien. Lezcano, para pelear, le gana bien Cortávez. Sin infracción y aparece el bandera y 5.30. Ya vamos hasta los 47. Buen toqueteo y a correr con Chávez. Vamos, Milo. La soltó Milo, llegó Arpano. ¡Gol, el desvío! El Pitu. Venga, González. Apoyo a Milo. Otra vez Campana. El centro de Cortávez. A ver qué es la contra. El centro de Vuelves. Vuelve, el centro de Cortávez. Cortávez. Este es más. Silva. Viene C, Franco. Venga, Franco. Buscando la Melo. Acelera Melo. El cortávez. Melo. Está loco. A ver qué hace Melo. La pide el Pitu. Milo. La pide el Pitu. El Pitu. El Pitu Cortávez. Olivares. 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 Llegó Cortávez. Metió el centro y el pasillo. ¡Gona! Buena atención. Muy chiquito. La evolución. Ahora la baja. Cortávez. Olivares. Alejandro Martínez. No la pasa bien Chicago ahora. Cortávez. Va Cortávez. Venga. Cortávez. El Pitu. Sancho. Sancho. Venga para López. Muy bien cortado. Sancho. Busca el número 11. Y va cayendo la pelota ya rápidamente a Cortávez. Aquí intenta el número 4. Despejando Morales. Le se fue la pelota. Lo dice Línea. Operando bien. Sagarza. Su falta. ¿No? Dice que no. Rey Gilfermirte. Cortávez. Arranca Cortávez. Sigue Cortávez. Viene al centro. Con la pelota. No hay falta. Todo el nombre de Brown. Recupira. Pueda Cortávez. Gancha bien. Maneja Cortávez. Cambio de frente para Ruiz Osa. Saca rápido. Buscará González. Lo va prosiguiendo Cortávez. Aquí va Cortávez. Saca con piernas. Saca con cortávez. Vuelve más al centro. Silva. Riqui. Cortávez. Intenta el equipo de Vico. Riqui. Cortávez. Es fácil de decir. Más abierto. Por aquí aparece Cortávez. Por abajo entrega. Sámbara Garata. Señora profesional. Aquí la pelota de Cortávez. Quiere quise. Primera entrega. Cortávez. Bien por Álex. Aquí Cortávez. Cortávez Guise. El arca para que vaya a buscarla a Garza. Aquí va el número 11. Al piso fue. Encerró. Excelente Cortávez. Ya no Cortávez. Ya. Se desprende Cortávez. Mirá que posibilidad. Visualmente era central. Claro. Exacto. Era central. Y ahora está haciendo la función de marcador derecho. Bueno, mirá. Lo se lo metía. Buena intención de Herrera. Se acaba de salvar. Arsenal de descuento. Pero ¿cómo le pegó Herrera? Con tiro. Viene la salida. Otra vez Brown. Silva. Cortávez. Olivaré. Embolsó la boya. Sin dar rebote. Un tiro potente. Sin lugar a dudas. Vani. Bueno. Está fuera del ámbito de la vena nacional. Pero digo. Volviendo a la unión. Buen taco. Hacia atrás. La salida con Papa. Muy fuerte la salida. Le dice Amor. La contó en pan. Cortávez. Cuida de Olivares. La metió adentro. Vamos a ver qué va a pasar con la tensión. O no. Porque comentan las autoridades del Caramar que habrá que esperar. De fondo la más. Cuida para Olivares. La dejó pasar Silva. Arranca. Buen freno de Cortávez. Otra vez para Olivares. La va recuperando en la adelantamiento Tecman. La soltó por el otro lado. Banda derecha para Cortávez. Se mete al campo de Arsenal. Cuida para Red King. Otra vez para Cortávez. Lo empieza Chiquán Álvarez. Pelea Cortávez. Gana. Gana. Gays Sports. Pelota que viene adentro. Buen corte. Así. En la salida por la banda derecha. Se va desplazando Cortávez. Landote número cuatro. Va jugando por el irse a Olivares. Otra vez Cortávez. Va contra la raya con Guille. Otra vez para Cortávez. Engancha para Olivares. Trata de maniobrar. Va para Guille. Y se va desplazando. Y se va desplazando. Le echaba la guiada. Cortávez. Cortávez. Antes de entrar. Los números estuvieron en la cancha. Aquí. Campe. Arque. Está el mercado de fin. Pero termina buscando. Traba. Abre Cortávez. Cortávez. Y el centro mete. Cortávez va para... Arate. Ahí la gana. Cortávez. 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 Arate. Con la pelota El jugador Venegas Abría por el costado Para el futbolista Cortave Se viene Brown El partido está 0-0 por ahora Buena jugada Cortave por la derecha En el centro de Cortave La metió en el área No puede Pérez Levantaba Cortave Que tiene la altura de un central Va a intentar nuevamente Cortave Buen centro Cortave que le pica Va el 4 nuevamente El centro de Cortave Se viene Ferrero Levantó el pelotazo para Meli Vilo Cortave y por arriba va a ser difícil Ohihu Loause ¿Qué es lo que es la noche? Louxo Lo más Lo más Lo más Lo más Lo más vas